El elegido de la gente Más de 100.000 votos 100.000, más de 100.000 votos Con el 55,2% El premio Carlos de la Gente es para Las Aventuras de Pirulo Las Aventuras de Pirulo fue El elegido por Cadena3.com El elegido de la gente Votaron más de 100.000 personas 55,2% Las Aventuras de Pirulo La revelación de esta temporada 2021 en Carlos Paz Se acercan todos a recibir El Carlos de la Gente ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! El premio Carlos de la Gente 55,2% ¡Felicitaciones! Y tenemos un video especial, ¿no? ¿Está preparado o está listo el video Que vamos a ver en la pantalla En este Carlos de la Gente Presten atención ¿Tenemos el video? Él fue el ideólogo del Carlos de la Gente Él es el que siempre Acompañó a cada uno de los artistas El que le dio la oportunidad De hablar de su obra De su espectáculo De lo que venían haciendo De los de más abajo Hasta los más arriba Se hace difícil Muy difícil Hablar Pero Sí Definitivamente Los hubiera tenido en el estudio A los chicos de Las Aventuras de Pirulo Y a Y a todos Los que están hoy aquí Todos lo han conocido Todos han pasado por el estudio Han tenido oportunidad De hablar con él Y seguramente En algún momento Les dio una mano Para promocionar su obra Así que Un gran recuerdo para él En representación de toda Cadena 3 A propósito del premio Carlos de la Gente Muchas gracias El aplauso grande Que seguro que va a estar escuchando Justo Justo hoy Es Tres meses Justo hoy Es tres meses Justo hoy Gracias Mario Por tanto El aplauso fuerte Para Mario Pereira El hacedor De los Carlos de la Gente La posibilidad Que la gente pueda tener La virtud De votar A sus artistas Claro La posibilidad En cadena3.com De votarnos Bueno Bueno